Este si es más común, entonces hay tres cosas también, que haya desviación tracelular pero lógicamente en el sentido contrario del anterior, o sea se sale de los depósitos principalmente óseos y se aumenta el fósforo en suero, que haya un aumento en la ingesta, que haya una disminución en la excreción. Ahora bien, dicen que el 95% de los casos son asociados a la enfermedad renal crónica, si porque pasa lo mismo que con el magnesio, si yo tengo mi riñón intacto y yo el fin de semana me voy de paseo y me como un pescado de este tamaño, no estoy comiendo una carga de fósforo ni la barraca, pero mi riñón le orina todo y no pasó nada, pero el señor renal crónico va y se come un pedacito de trucha de este tamaño, se le sube el fósforo para las nubes porque tiene el riñón dañado, entonces simplemente es para que recuerden que casi todos los casos, más gránselo así, todos los casos de hiperfosfatemia son por enfermedad renal crónica, para que se lo graben así. Los niveles por encima de 5 miligramos por decilitro son los que preocupan y normalmente lo que se hace con el paciente en enfermedad renal crónica es llevarlo a diálisis, pero aquí les muestro una tabla como para que tengan otras cositas para ver, entonces disminución de la excreción renal, enfermedad renal crónica del estadio 3 al 5, entonces cuando uno habla por ejemplo de enfermedad metabólica ósea asociada a la enfermedad renal, uno se va a dar cuenta que desde los estadios 3 al 5 va a haber una hiperfosfatemia relativa, no perdón, una hiperfosfatemia absoluta que no se puede ver en los exámenes, es decir usted tiene el paciente con 50 mililitros minutos de tasa de filtración y tiene hiperfosfatemia, sus mecanismos compensatorios están funcionando bien y hay una desviación del punto de equilibrio calcio-fósforo, de eso se van a dar cuenta cuando vean pacientes renales hay una cosa que se, bueno se usaba, se sigue usando pero ya no se usa, no se debería usar tanto un producto que se saca entre el calcio y el fósforo que se llama producto calcio-fósforo que lo tenemos que tener en un nivel X para poder hablar de que el metabolismo, eso es útil ya en el paciente en diálisis, antes no, antes el equilibrio del fósforo y del potasio, haga de cuenta que usted tiene como una rayita y tiene un punto que se va hacia el fósforo o hacia el calcio, ese punto de equilibrio se mueve de un lado a otro, en el paciente enfermo, entonces usted mide calcio normal, mide todo normal, el paciente está perfecto pero tiene hiperfosfatemia relativa, tenemos acromegalia, bueno esos tumores de neuroendocrina hemos dicho, el hipoparatiroidismo, entonces siempre que tengan fósforo alto piensen en la paratiroides y siempre que tengan el fósforo bajo también piensen en la paratiroides, entonces si tenemos el fósforo alto la paratiroides funciona poco, si tenemos el fósforo bajo la paratiroides funciona mucho, aquí hay unas mutaciones del FGF23, se acuerdan lo del cloto, se acuerdan que el cloto iba al ladito del FGF23 en los distintos sitios, que funciona como un cofactor, que se tiene que activar luego de que activamos el sitio, bueno entonces el cloto ahí, no se acuerdan del cloto, y otra alteración del FGF23, los bifosfonatos también pueden dar dentro de sus efectos adversos en los iones, pues alteraciones del fósforo, cuando la administración es exógena, entonces hay enemas de fosfatos, ¿cómo es que se llaman estos? Monofosfato, bifosfato, monofosfato, bifosfato, trabat, que son bolsitas y es muy común que se usen en la sala de urgencias de manera, diría yo a veces que hasta indiscriminada, y pueden dar hiperfosfato, y la dan rápido, usted mide 24 horas después y suben los niveles, y la entrega venosa de fósforo, entonces tener cuidado con el fósforo cuando lo administren por la vena, la redistribución, entonces se acuerdan que en el otro hablábamos de cuando había alcalosis, aquí es cuando hay acidosis, el síndrome de lisis tumoral, de eso ya habían hablado, pues dentro de los criterios de diagnóstico está que el fósforo se eleve, el potasio se eleve, que se eleve el ácido úrico, que aumenta la creatinina, ya ustedes conocieron el síndrome de lisis tumoral, para que lo tengan en cuenta que también sube el fósforo, el rhabdomiólisis, entonces los traumas extensos también pueden dar eso, la anemia hemolítica y los estados de catabolismo, cualquiera de que sea, incluso el, no sé, pues me corrigen, el paciente en estado crítico también está en un estado catabólico per se, está con un aumento del catabolismo, y la pseudo hiperfosfatemia, entonces estas causas que falsean los niveles, la hiperglobulinemia, la hiperlipidemia, la hemólisis y la hiperbilidroinemia, pero básicamente esas son las causas, vamos a hablar un poquito del tratamiento, que ya tengo el tiempo en el límite, este si me gustó porque es muy sencillo, no hay síntomas específicos, pero, pero, hay síntomas derivados de las calcificaciones y de la hipocalcemia, para que se logra, entonces listo, si se me baja tanto, entonces yo tengo hipocalcemia por la hiperfosfatemia, acuérdense que se unen, se precipitan y van para afuera, pero también si estamos en el lecho vascular, por las alteraciones de la baja de, de fósforo, de perdón, por la alza de fósforo, sobre todo en el paciente renal crónico puede haber calcificaciones extra-renales, pues por el aumento de las hormonas contra-reguladoras, básicamente por la alteración de la paratiroidea, entonces hay calcificaciones vasculares que son peligrosas, en carótidas, en arterias grandes, en la aorta, en arterias chiquitas, en la piel debajo, o sea, se calcifican en los tejidos blandos, entonces esos son los síntomas derivados, pero no es que yo por el fósforo tenga un, como lo teníamos de pronto en otros, en otros, cuando realizamos otros electrolitos, y las derivadas de la hipocalcemia, entonces la urgencia, si uno, en el anterior orden de idea de la urgencia, sería la hipocalcemia, entonces si le llegó el paciente y tiene el fósforo por las nubes porque es renal crónico, le midió el calcio y lo tiene muy bajo, peligrosamente bajo, con manifestación cardiovascular, gluconato de calcio, una, tres ampollas, primer bolo de una ampolla, repite acá, cinco minutos, contraste electrocardiográfico continuo, recuerdan cuando nos hablaron de la parte del calcio, listo, precisamente eso, pero no hay cuadro clínico específico acá, es como mirar lo anterior, entonces el manejo dietético es lo principal, hablamos del paciente renal crónico en teoría porque es el 95% de los casos, y entonces cuando el paciente desde que comienza a bajar la tasa de filtración, usted le quita el fósforo, que no coma lácteos, que no coma pescado, medidas dietéticas, hace que ese equilibrio, se acuerdan que les hablé como de una rayita donde decimos fósforo y calcio y se mueve de aquí a acá el equilibrio, pues retornamos a un punto de equilibrio más fisiológico, quitarle el fósforo de la dieta, por eso le quitan el pescado al renal crónico, por ejemplo, usar quelantes de fosfatos en casos requeridos, eso ya sería tema de otro costal, sería hablar de enfermedad mineral asociada a la enfermedad renal crónica, pero ya saben que hay varios quelantes, los que son a base de magnesio, los que son a base de aluminio, los que son a base de calcio, el calcio mismo, los que ya son un poquito más avanzados como el sedelamer, etc, 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 simplemente quelarlo, ese es el manejo, pero estoy hablando del paciente crónico, esto no sería el paciente agudo, en pacientes agudos solamente la expansión volumétrica y los diuréticos funcionan, ya si el paciente tiene el fósforo por las nubes, entonces listo, como nos dijo el propio, pues ¿cómo tendrá el potasio? también lo debe tener muy alto, debe ser un paciente muy enfermo y usted podría dializarlo, si lo dializa se le va el fósforo, pues le barra el fósforo, es un hecho, pero pues para casos seleccionados, es decir, los niveles de fósforo no hacen parte de los criterios de urgencia dialítica, por eso el fósforo único, solito, solito, solo en pacientes seleccionados, en realidad eso sería ¡Gracias!